nos vamos a ir a lo que hoy nos convoca. Bueno, la leyenda artúrica es sin duda uno de mis grandes amores. Y es un amor profundo, y cuando digo profundo es porque inició desde muy pequeña. A nosotros siempre nos gustaron los mitos, las leyendas, y básicamente el mundo de los dioses. Desde muy chica, mi hermana y yo éramos fanáticas, mi hermana era probablemente la fanática número uno de la leyenda artúrica, y siempre estuvimos leyendo y contándonos historias. Al punto que cuando ella se recibió de la universidad, se le ocurrió invitarme, digamos, empezó a trabajar, con su primer sueldo me invitó a un viaje, y nos fuimos las dos a Inglaterra a recorrer con mochila la ruta artúrica. O sea, ese era nuestro nivel de fanatismo. Es decir, efectivamente, arturiana, profunda, es lo más esencial de nuestro ser. Pero entendamos que así como a nosotros, a mucha gente le ha fascinado lo que es la leyenda artúrica, y toda esta historia de los caballeros de la mesa redonda. Nuestro imaginario nos lleva a ver al principal y mejor rey que nunca jamás tuvo Occidente. O sea, el mejor de todos los reyes. Es más, aquel que es el único rey que le hace realmente collera, podríamos decir, al propio Carlomán. Lo que pasa es que nosotros vemos esta invención, porque es una invención y vamos a hablar precisamente de eso, que hace que sea, sin duda, el rey más vigente de todos los reyes que alguna vez existieron. Que además tenía la mejor corte, la corte de Camelot. Un rey que además juró, según la leyenda, volver y va a volver, y va a volver y va a permanecer, porque lo artúrico y su leyenda, su corte perfecta, con sus caballeros de la mesa redonda, la corte de Camelot, sigue estando en el imaginario colectivo hasta el día de hoy. Este rey cristianísimo, que como digo, no se fue nunca, y vemos que el cine lo ha mantenido en forma permanente y cada cierto tiempo vuelve a aparecer alguna, digamos, película. Hoy día está muy de moda también todas las series relacionadas. Incluso Disney hizo su Espada en la Piedra, que terminó cuando la historia empieza. En realidad es una cosa bastante especial. Pero también Monty Python, que es un grupo satírico británico, también se fue, digamos, hacia el tema del santo grial, porque la leyenda artúrica no es solo el rey Arturo, no es solo la corte, sino que es un, podríamos decir, y siendo bien literal, es una maraña de distintas leyendas que se juntan con un denominador común, que es la figura de Arturo. Pero hay muchas y múltiples historias. Películas, series, novelas, que se han hecho también películas en forma permanente. Sus caballeros, además, cada uno de ellos tiene sus propias historias, y por lo tanto han sido objeto de películas propias. Este es el ejemplo de una película que se llama Lancelot, en el fondo, y que efectivamente mostraba algo que después vamos a hablar ahí de algunos caballeros en particular, pero mostraba algo que es ajeno a la leyenda, en el sentido de que Lancelot y Arturo habrían tenido la misma edad, y en esta película se mostraba a la Julia Oldman casada con Arturo, que era espléndido, Sean Connery, pero Lancelot era mucho más joven y era Richard Gere, y la verdad es que nos explicaba el triángulo de un modo más humano. El año 2004 fue un intento interesante, en el sentido de que pretendía ser la verdadera historia del rey Arturo, y nos situaba a un rey Arturo, no de cota y maya medieval, sino que a un rey Arturo romano, y hay que decir que, ¿qué romano? Porque la verdad es que con Clyde Owen, ¡guau! Sí, se veía espléndido. Pero claro, ellos decían la verdadera historia del rey Arturo, y nos situaron probablemente, sí, en un momento más cercano al verdadero personaje que inspiró alguna vez a la leyenda, pero posteriormente fueron incapaces de desligarse de la leyenda misma, y por lo tanto, los personajes que aparecían junto con este supuesto Artorius, y que además iban a usar una teoría que no es la cierta, usan la teoría de Artorius Castius, pero efectivamente Artorius estaba acompañado de Perceval, de Lancelot, y de todos los que son parte de la leyenda. Hubo otro intento de una serie, donde lo mejor de la serie era la Bea Green, que hacía de Morgana, porque la verdad es que ella es extraordinaria, yo creo que no hay ni mujer ni hombre que haya podido olvidar la película Cruzada, donde ella salía realmente extraordinaria, bueno, esta serie es mala, independiente que ella es extraordinaria, y que Joseph Fiennes hace de Merlin, pero ella sí, ella vale la pena toda la serie. La BBC hizo un intento bastante juvenil, con Merlin, y que evidentemente ha tenido hartas temporadas, pero es adolescente, y por lo tanto vemos que Arturo ha sido reinventado. Probablemente la película o creación cinematográfica más cercana a la leyenda es la película de los años 80, Scalding. Hay nuevos intentos, en 2017 apareció esta película, y también apareció en 2018 la última entrega de un rey Arturo, que también tratan de nos recontar. Por lo tanto vemos que es un producto de no solo exportación, porque van a ser la leyenda entre lo que es, en el fondo, la isla británica, y digo que la isla británica porque es parte inglesa, galesa principalmente, pero también al otro lado del Canal de la Mancha, en todo lo que es la zona de Bretaña. Y además ha sido producto de exportación, porque en el fondo esta leyenda y este imaginario ha sido editado en distintos idiomas. Yo voy a recomendar al final el libro, pero tengo que decirles que se ha escrito harta novela sobre la historia de la leyenda artúrica. Yo les voy a recomendar, sí voy a hablar de las fuentes primarias, que por lo demás son súper entretenidas, lo que pasa es que la gente le tiene mucho miedo a lo que es la literatura del siglo XII, el siglo XIII, y en el fondo XIV, uno se puede encontrar hasta el XVI, en el fondo sí ve el compendio. Pero son muy entretenidas, pero a la gente le tiene miedo principalmente al lenguaje. Pero de novelas ha escrito harto y esta es la mejor novela. Yo me atrevo a decir que este ciclo Pendragon, de este autor que se llama Stephen Lowhead, es probablemente lo segundo más fascinante que yo me he leído en mi vida después del Señor de los Anillos. Y efectivamente me lo comí, o sea, extraordinario. Pero además se ve que Lowhead conoce muy bien la leyenda artúrica y por lo mismo fue capaz de jugar con los distintos elementos para crear algo nuevo, pero además su pluma es muy entretenida. Esto estaba en el fondo publicado, también en el fondo en español, antes uno lo encontraba en Buenos Aires, pero yo creo que en libros usados se pueden encontrar, en inglés sí es fácil, pero en español yo no los he vuelto a encontrar en libros, no sé si en digital estarán. Vamos a la historia. Vamos a tener que retroceder en el tiempo porque primero vamos a hablar de la verdad que va a inspirar a la leyenda y posteriormente nos vamos a quedar en la leyenda y vamos a contar la historia completa. Voy a retroceder en el tiempo y vamos a retroceder a una Britania, Britania romanizada. Después en el fondo en el gobierno del emperador Claudio va a iniciarse lo que es la conquista romana de Britania, así lo van a llamar porque los habitantes originales de este lugar se autodenominaban Britons, por lo tanto los romanos van a entrar en la conquista de Britania y van a entrar romanamente. ¿Qué significa entrar romanamente? Los romanos fundan ciudades y hacen camino, van a fundar la ciudad de Londinium, ya hay varias ciudades importantes en este periodo, Clodchester, entre otras, y vamos a hablar de la ciudad de Viroconium también como una de las ciudades que nos va a interesar para los efectos de la historia detrás de la leyenda. Efectivamente, los caminos son parte de lo que es el concepto de la romanización. Los romanos van a avanzar en el territorio y finalmente van a consolidar el imperio. Y vuelvo a la imagen anterior porque efectivamente van a llegar hasta aquí y van a consolidar y van a construir un muro que va a ser en el fondo el muro de Adriano. Y efectivamente en el muro de Adriano va a haber desde el comienzo va a haber en el fondo en miscusiones al norte van a quedar los no romanizados los llamados pictos que posteriormente a ese territorio lo vamos a llevar Escocia. Pero efectivamente para este tiempo no existe Escocia. Este es un momento en que se habla de Pictland posteriormente se habla del reino de Alba y bastante más adelante recién aparece el concepto de Escocia. Pero los pictos van a penetrar por el digamos por el muro por lo que los romanos van a traer incluso mercenarios de tierras lejanas y van a traer los digamos los guerreros sarpatras. Y esto es importante porque la película del 2004 principalmente toma esa figura y ese momento digamos como excusa para situar su película. Entonces los romanos son prácticos una vez que se enfrentan a los pictos y los pictos van a ganar una batalla que se llama en el fondo van a ganar una batalla que se me fue en este minuto el nombre si nunca se me van tanto los nombres pero en este caso ya me voy a acordar y una vez que ganan esa batalla de los pictos los romanos construyen este muro luego va a haber un intento de penetrar el territorio nuevamente que van a construir en lo que es el muro Antonino y van a abandonar este territorio esto también es una historia que tiene que ver con varias leyendas en la llamada novena legión de los romanos que se va a perder la novena legión va a desaparecer hay una película bien entretenida que se llama Centurión con Michael Fassbender que cuenta esa historia y que muestra lo que supuestamente habría muerto todos esa legión completa excepto él ya obviamente porque si no nadie cuenta la historia pero la verdad es que hoy día con la ciencia sabemos que de la nueva legión probablemente sobrevivieron más es cierto que no volvieron pero se quedaron en Escocia y se mimetizaron principalmente por los estudios de la Universidad de Oxford que han hecho ahora a través de la genética hay mucho romano en Escocia digamos original gente que se haya cambiado que muestra y por lo tanto eso nos llevó a pensar de que la novela en región no había sido entera diezmada pero para efectos prácticos el muro de Adriano va a ser la frontera se van a establecer digamos el límite el límite del imperio el límite también va a establecer los límites no son solamente para que no entren sino que también es para poder cobrar los impuestos y para poder de alguna manera controlar lo que es el comercio entre aquellos que no son parte del imperio y aquellos que están en el fondo y el imperio mismo entonces estos son los vestigios del muro de Adriano que se habría visto más o menos así ya hoy día obviamente no tenemos eso ahora el muro de Adriano es lo que inspira este concepto de The Wall in the North ya que aparece nuevamente en Game of Thrones evidentemente el muro de Adriano no tiene las dimensiones jamás del muro del norte de la serie de HBO pero ese es el concepto ahora hay que comprender que Roma misma va a comenzar a tener problemas va a Atila va a presionar sobre los godos los godos van a caer sobre la ciudad de Roma con lo que ya desde el siglo digamos desde bastante antes de la caída del Imperio Romano vamos a ver que Roma va a empezar a retirar sus tropas que están más lejos de los Limes básicamente y lo más lejos que podía existir dentro del concepto del Imperio era Britania porque además cuando uno mira el mapa del Imperio Romano todo está en torno al Mare Nostrum menos Britania o sea Britania es como literalmente uno diría en Cubductu o sea lo más lejos que puede existir entonces los godos van a terminar con un saqueo de la ciudad de Roma efectivamente en manos de Alarico así que Alarico va a saquear la ciudad de Roma y esta de ahí en adelante va a venir el declinar del Imperio principalmente porque el Imperio va a empezar a dividirse y una vez cuando el Imperio ya se divide empieza a cambiar su capital y finalmente vamos a ver cómo en el 476 va a terminar cayendo el Imperio Romano de Occidente no así el Imperio Romano de Oriente que va a vivir mil años más pero el Imperio Romano de Occidente cae y evidentemente que eso implica que Britania se va a terminar retirando el mundo romano completamente y esto va a ser Britania post-romana ¿qué es lo que va a suceder? Britania como tal en unidad no existía lo único que había unido al territorio había sido Roma la administración de Roma la forma de ser de Roma los Britons se habían romanizado pero una vez que los romanos se van los Britons van a volver a sus rivalidades tribales como pueden ver había cantidad de tribus son grupos celtas que efectivamente muchos de ellos van a estar romanizados lo que es el norte si pensamos en los pictos no van a estar romanizados pero efectivamente van a empezar a pelear entre ellos y van a estar peleando entre ellos cuando se produce una invasión así como el imperio romano va a caer porque caen los germanos llamados bárbaros es decir aquí la palabra bárbaros viene de barbaroi aquel que no habla latín o sea no tiene nada que ver con el término que nosotros le damos pero los mismos romanos se van a referir a aquellos que no hablan latín con ciertas características diciendo lo romano es lo civilizado lo no romano no habla latín y no es civilizado y vamos definiendo civilización la gente civilizada se corta el pelo la gente civilizada se afeita la gente no civilizada no se corta el pelo la gente no civilizada no se afeita y así vamos sumando las distintas características que hacen que alguien sea denominado bárbaro y la palabra bárbaro para nosotros hoy día significa aquel que tiene la hacha puesta y básicamente no se baña nunca como concepto antirromano podríamos decir entonces efectivamente dentro de los grupos llamados bárbaros como un todo van a haber grupos germanos van a haber grupos celta van a caer sobre el continente y también van a caer sobre lo que es en el fondo Britania tres grupos van a caer sobre Britania los anglos los jutos y los sajones y efectivamente vamos a ver que esta primera migración sabemos que van a de hecho vamos a contrarrestar ahora la leyenda porque aquí ya aparece cosas relacionadas a la leyenda con lo que son las fuentes históricas y efectivamente al principio van a empezar a llegar en pocos grupos vamos a ver que va a haber alianzas para digamos con algunos de estos grupos para repeler a otros y los van a invitar a residenciarse y esta invitación a residenciarse en vez de frenar la ola de bárbaros juntos y sajones la va a aumentar entonces poco a poco van a llegar más y más y van a empezar a instalar en lo que era Britania lo que van a ser los reinos anglosajones para todos los que están viendo vikingos aquí empiezan a aparecer varios nombres que son conocidos nosotros hablamos del reino de Wessex de Essex de Mercia de Northumbria que comienzan a aparecer en el fondo en este minuto pero hay que comprender que antes de que se establecieran en su propio reino aquí vemos esta imagen donde aparece tanto en las fuentes históricas como en la leyenda una figura que es considerada es considerada traidora traidora en todas partes en todas partes o sea lo que tenemos como conclusión es que tanto la ficción como la digamos las fuentes históricas dicen que el personaje llamado Vortigen fue un traidor en ninguna en ninguna parte lo consideran algo bueno entonces vamos a hablar que las fuentes históricas de este periodo básicamente son dos no hay demasiadas fuentes en este en este periodo generalmente se habla del periodo de las invasiones como la Dark Age y entendamos que Dark Age tiene que ver con es una época de oscuridad los historiadores trabajamos con fuentes y cuando no hay fuentes quiere decir que no hay luz para construir esa historia entonces básicamente lo que es la media temprana en general cuenta con pocas fuentes pero para este periodo que es precisamente el siglo V y siglo VI hay dos fuentes que son las principales para estudiar la historia inglesa una es el honorable Veda y la otra es Gildas y estas dos fuentes hablan de Vortigen y hablan de Vortigen como un traidor dicen que habría negociado con los sajones para enfrentarse a los otros grupos y que les habría dado tierras fértiles en la zona de Essex eso es lo que dicen las fuentes y por otro lado vamos a ver que la leyenda cuenta algo similar solo que la literatura necesita agregar algunas cosas para ser más atractivas ya les voy a contar exactamente que agrega y efectivamente lo que dicen las fuentes Gilda y Veda es que los anglos, los jutos y los sajones comenzaron a llegar cada vez más y se repartieron el territorio y lo que sí hicieron fue expulsar a todos los celtas a esos celtas britons originales y los fueron relegando básicamente aquí a estos dos cototos por una parte a Gales que vemos aquí y por otro lado a este otro cototo que es Cornwall y eso explica que tanto en Cornwall como en Gales va a predominar el gaélico por largo tiempo el inglés es algo que aparece después esta gente no hablaba inglés esta gente hablaba anglosaxon que el anglosaxon es muy similar es más cercano al alemán que al propio inglés y aquí vemos como los sajones llegan y obviamente los anglos futuros sajones son germanos no tienen lingüísticamente una unión con los celtas pero además tienen otros dioses son culturas distintas que aunque su estructura social sea similar son diferentes ahora ¿qué agrega la leyenda? la leyenda dice que Vortigen habría negociado y es más habla de los mismos personajes que dice Veda y Gilda es más Veda y Gilda hablan de que habría llegado un líder sajón llamado Gengis bueno la leyenda habla de Gengis y de su hijo que habría llegado Gengis con su hijo Octa pero además nos agrega que habría llegado Gengis Octa y además habrían traído a su hija y esa hija era Rowena y la verdad es que Vortigen cuando vio a la joven la deseó y entonces el acuerdo no habría sido simplemente por defiéndeme no habría sido un acuerdo de mercenarios básicamente sino que habría sido un acuerdo de movido por la lujuria son mucho más sabrosos por supuesto y por lo tanto movido por la lujuria para poseer a Rowena habría invitado a Gengis y a Octa a residenciarse entonces nuestras dos fuentes esto esto honorable Veda y Gilda hacen eco de esta historia pero ni Veda ni Gilda hablan de Artur en ninguna parte hablan de Vortigen hablan de la invasión de los anglos y los sajones y hablan de una batalla una batalla que se llama la batalla de Badón la batalla de Badón y efectivamente esa batalla algo habría producido que en algún minuto el avance anglosajón habría sido detenido por una generación pero después de esa generación los anglosajones habrían arremetido y habrían terminado tomándose el territorio y asentándose en Inglaterra como si fueran los verdaderos y los originales habitantes de esas tierras ahora no son ellos en el siglo VI pero tres siglos después tres siglos después Nenio escribe la historia de los la historia de los britones digamos historia britonum como se llama y efectivamente en esta historia britonum él cuenta eso mismo pero agrega una batalla de Badón se llamaba Arturo y que no era un rey sino que era un dux velorum entonces lo que cuando uno junta esas fuentes que hay que agregar que entre fuente y fuente aunque hay 300 años hay tradición oral y por lo tanto esa tradición oral se plasma en el momento de que alguien lo escribe y por eso hoy día podemos pensar efectivamente que es posible algo sucedió en Badón lo sabemos por las fuentes de ese mismo periodo y tres siglos después lo que Nenio nos dice es que ese alguien era un líder hubo una batalla donde los sajones fueron derrotados por un líder que Nenio nos dice en el siglo IX que se llama Arturo y que no era un rey sino que era un dux velorum pero después de eso los sajones arremeten y se toman toda la isla y no es sino hasta el siglo XII cuando un monje galés que no es menor que sea galés es súper importante que sea galés ya vamos a hablar por qué es tan importante que es profesor de la Universidad de Oxford al servicio del régimen que invade que ya voy a empezar a contar esa historia que se llama en el fondo el monje se llama Geoffrey de Moomont va a escribir la historia oficial encargada por el poder político de los reyes de Inglaterra y es entonces cuando Geoffrey de Moomont agrega a su relato el periodo de oro del rey Arturo por lo tanto quien convierte a Arturo en rey va a ser nada más y nada menos que Geoffrey de Moomont en el siglo XII y no solo lo convierte en rey sino que da las características de su tiempo por lo tanto cuando nosotros pensamos en el rey Arturo nosotros pensamos en un rey de cota y maya y evidentemente que Geoffrey de Moomont va a tomar todo lo que existía sabe de la batalla de Badón y por lo tanto va a poner en el fondo a Arturo que nosotros sabemos que si Arturo el verdadero Arturo vivió probablemente fue una persona que se vestía como se habrían vestido en su tiempo por lo tanto habría tenido si tenía cota y maya habría estado vestido probablemente como romano porque es un periodo justamente cuando recién se fueron los romanos sin embargo Geoffrey de Moomont lo va a convertir en un rey de cota y maya Geoffrey de Moomont va a situar a Arturo ganando esta batalla del monte Badónico o de Badonskill como se conoce y posteriormente lo va a situar ganando más batallas y unificando a Inglaterra ¿ya? este es lo que es hoy día el monte Badón se cree que era un lugar cercano a lo que es hoy día Bath ¿ya? por lo tanto es en esa zona de Wilshire ya que en el fondo con estas colinas bueno evidentemente como todo Inglaterra Arturo histórico se habría visto así por lo tanto démosle el punto a la película del 2004 que vistió en el fondo a Clyde Owen de ese modo voy a incursionar en los Arturos en los potenciales Arturos verdaderos porque la leyenda ha hecho que muchos intenten encontrar al verdadero rey Arturo es bastante común encontrar por lo menos cada cinco años noticias de algo relacionado con Arturo con que encontraron supuestamente la tumba no saben todas las veces que alguien ha dicho eso vamos a ver los candidatos el primer candidato que aparece es un tal Riotamus que efectivamente es un personaje que vivió en este tiempo y que habría incluso ayudado a ciertas conquistas y habría llegado hacia el continente también vamos a ver que la leyenda artúrica plantea que el rey Arturo no solamente unificó a Inglaterra sino que además después cruzó el canal de la Mancha y habría llegado hasta Roma y ahí nos damos cuenta inmediatamente que todo eso que dice Giotte de Momos no puede ser verdad porque no habría sería imposible que no hubiera una fuente que hiciera esa mención por eso hay algunos personajes que piensan que es Riotamus básicamente quien piensa que es Riotamus es Giotr Yash que ha escrito mucho sobre la mitología de las islas británicas sobre este libro el descubrimiento del rey Arturo en busca del rey Arturo hay otros historiadores que plantean y aquí este es el Sherlock Holmes de la historia yo cuando me leí este libro me encantó tengo que decirlo todo hace bastante sentido el gran problema es que Graham Phillips y Martin Kidman trabajan juntos pero han encontrado todo entonces yo cuando me leí este libro dije sí tiene sentido pero cuando después vi que habían encontrado no solo al verdadero rey Arturo sino que al Santo Grial el Arca de la Alianza dije me está desmolestando o sea efectivamente no pero le doy un punto tienen varios documentales si quieren ver a Graham Phillips es divertido aparecen muchos documentales generalmente revinculados con el Santo Grial y toda esta historia pero hay un punto que yo sí se lo doy lo que plantea Graham Phillips es que probablemente el Arturo histórico habría sido galés y habría sido del reino de Pauis y el reino de Pauis tenía como emblema un oso y que Arturo no sería un nombre porque Arth en gaélico significa oso y por lo tanto podría haber sido aquel que peleaba con el estandarte del oso hasta ahí todo bien el gran problema es que después Graham Phillips sigue con esto y hace la genealogía de los gobernantes de Pauis incluso del siglo V y VI lo que es imposible o sea nos da la genealogía con todos los nombres y nos dice que el que tenía el emblema del oso para el periodo de la batalla de Badón se llamaba Wayne Sangún y la verdad es que eso es imposible así que miente en todos los sentidos pero sí tiene esa corazonada respecto a Pauis y vamos a ver que Gales es un lugar esencial para la construcción de la leyenda ahí está el reino de Pauis y efectivamente además agrega Graham Phillips que la ciudad romana cercana a Pauis más importante es la ciudad de Viroconium por lo tanto él establece que de Camelot de haber sido un lugar el centro de operaciones del verdadero Arturo habría sido Viroconium también hay muchos Camelot como dentro de todas las teorías pero el efecto práctico es que los sajones se instalaron crearon todo su reino incluso el reino de Deria y Bernicia se terminan uniendo en el reino de Northumbria y efectivamente posteriormente el reino de Wessex va a ir creciendo va a terminar aliándose y tomando todos estos territorios y uniéndose por matrimonio a Mercia y finalmente desde el reino de Wessex va a surgir lo que es Inglaterra el primer rey de Inglaterra va a ser Azulstan que es el primer rey que a través de matrimonios va a lograr en el fondo también incorporar lo que es Northumbria pero la historia de Inglaterra va a cambiar radicalmente en el año 1066 cuando Guillermo Duque de Normandía Guillermo el Bastardo va a ser nombrado por el último anglosajón Eduardo el Confesor como su heredero se lo va a manifestar en vida en forma constante y efectivamente a la muerte de Eduardo el Confesor las fuentes dicen que habría cambiado de opinión en el lecho de muerte y habría nombrado a un sajón que era Harold Godwin y por lo tanto Guillermo el Bastardo decide invadir Inglaterra para tomar lo que es suyo Harold Godwin tuvo mala suerte porque lo atacaron los vikingos por el norte y una vez que le ganó a los vikingos en el norte tuvo que bajar al sur a enfrentarse a Guillermo el Bastardo quien ganó en la batalla de Hastings y que finalmente Harold Godwin murió en batalla y por lo tanto se inicia lo que va a ser la conquista normanda de Inglaterra ¿qué son los normandos? los normandos son vikingos Inglaterra no se salva de los vikingos porque estos reinos anglosajones van a ser invadidos desde el siglo VIII en forma permanente por los vikingos y los van a retirar van a ganar a los vikingos pero posteriormente en el año 1066 vikingos afrancesados que hablan francés van a llegar por el sur y una vez que gana la batalla de Hastings que se produce el 14 de octubre del año 1066 el 25 de diciembre de ese mismo año en la ciudad de Londres Guillermo se va a coronar rey de Inglaterra y la conquista normanda va a iniciar fundando castillos de piedra la construcción de la torre de Londres y de ahí de todos los castillos de piedra sobre el territorio inglés es parte de esta conquista normanda por lo tanto la conquista normanda se hizo literalmente a sangre y hierro tal y cual los castillos son un vestigio de esa conquista dolorosa y profunda y van a sacar obviamente al mundo anglosajón y se va a instalar una nueva élite y va a ser el tercer normando que es Enrique I hijo de también en el fondo los normandos tienen dos fases la fase 1 son los normandos directos que es Guillermo el conquistador y sus hijos y posteriormente va a venir de digamos después de Enrique van a venir una rama menor que viene por el lado de una hija y de un nieto que se casan con una dinastía francesa y por eso vienen los plantas René pero son todos normandos entonces el tercer normando hijo de Guillermo que ya no se llama más el bastardo porque va a pasar a la historia como Guillermo el conquistador no solo quiere conquistar el territorio no solo quiere ganar las batallas sino que además quiere lo que es típico de los políticos quiere que lo quieran no sé por qué hay políticos que además de tener el poder quiere que lo quieran tienen una obsesión porque los quieran y qué es lo que va a hacer va a ser lo que hacen siempre los políticos propaganda política eso es y por lo tanto va a contratar a un monje gales que se llama Gertfried de Momo para que escriba la historia oficial de los reyes de Inglaterra y le va a decir yo quiero que usted demuestre que los normandos no somos usurpadores quiero que deje claro que los sajones fueron usurpadores porque aquí había gente antes aquí habían britons que eran celta que fueron usurpados por los sajones y nosotros solo venimos a liberar por lo tanto nosotros somos los liberadores no somos los usurpadores y por lo tanto Gertfried de Momo va a escribir esta historia oficial de los reyes de Inglaterra agregando este periodo de oro gran parte del libro es sobre el reino del rey Arturo ¿y quién es Arturo? Arturo es ese líder briton ese líder gaélico que venció a los sajones por una generación en la batalla de Badón y después se murió bueno pero ahora lo vamos a convertir en rey vamos a mostrar que este periodo donde los britons gobernaban donde los celtas gobernaban fue un periodo de oro y los sajones fueron usurpadores y nosotros los normandos somos los que venimos a recuperar estas tierras es más va a haber una alianza política también con el mundo galés porque hay que comprender que los galeses van a ser podríamos usar un término moderno hoy día les van a hacer bullying básicamente los anglosajones los anglosajones van a replegarlos a gales los van a tratar mal en general y no solo los van a tratar mal sino que los chistes que se van a contar en Inglaterra así como se cuentan los chistes de gallego los gallegos no son tontos los galeses tampoco solo son celtas y los otros no lo son entonces es este bullying podríamos decir genético o cultural más que genético porque los celtas no es genético es cultural este bullying cultural lo que va a tener y va a alimentar esta digamos esta tranca de parte de los galeses que además durante todo este tiempo que fueron usurpados por los digamos anglosajones que se quedaron con la isla entera y le dejaron solo este pequeño territorio ellos van a cantar estas glorias cuando ¿te acordás cuando la isla era nuestra? ¿te acuerdas ese tiempo de gloria donde Arturo y Arturo va a vivir en el intelectual colectivo y en la tradición oral y se va a ir convirtiendo en este gran héroe y eso es lo que va a alimentar a Gerti de Moomoth Gerti de Moomoth va a iniciar su relato épicamente y va a decir que Inglaterra inicia con la llegada de Brutus príncipe troyano no va a ser menos Brutus príncipe troyano obvio es más Eneas príncipe troyano fue parte la Eneida es parte de la propaganda política de Augusto Augusto Octaviano que de alguna manera es supuestamente el que salva a la república es el que termina matando a la república y obviamente mata a la república pero tiene que montar una propaganda política todos quieren igualar la propaganda de Augusto incluidos los normandos ahora en Inglaterra así que la conquista normanda se ve por todas partes uno tiene estos castillos y efectivamente los normandos con sangre con piedra con castillo digamos peleaban a caballo los sajones peleaban a pie se impusieron a sangre y fuego y ahí es donde aparece la genialidad de Godfrey de Moomoth porque Godfrey de Moomoth va a inventar muchas cosas va a tomar todas las fuentes que existen va a tomar todos los relatos galeses que existen y los va a combinar magistralmente creando el sustrato inicial de lo que va a ser esta maraña de leyenda que inicia la primera hebra Godfrey de Moomoth y Godfrey de Moomoth inicia con Brutus que ya les planteé Príncipe Troiano y varios reyes que son absolutamente imposibles está copiándole a los romanos está copiándole a los romanos en el fondo la idea porque Roma tiene un doble mito en el fondo el mito original tenía que ver con Rómulo y Remo los niños criados por la loa y los siete reyes míticos que fundaron toda podríamos decir la estructura romana y por otro lado después del gobierno de Augusto durante el gobierno de Augusto cuando Mecenas que era el que apoyaba en el fondo las artes y usaba las artes políticamente financia a Virgilio se le agrega la idea de que es Eneas el primero el príncipe troiano que de su estirpe a través de Rea Silvia nacen los mellizos y se juntan en el fondo las leyendas así que Brutus el príncipe troiano varios reyes en el fondo copiando un poco esa historia y así en el fondo va contando y de pronto aparece como rey una figura que ya aparecía en las fuentes Vortigen y por lo tanto ya nos acercamos al mundo artúrico cuando Vortigen es rey de Britania por lo tanto usa el término romano de Britania Vortigen es un rey y tanto en las fuentes que dicen que es un rey traidor ya vimos que la leyenda también y acuérdense que yo ya les dije que la alianza la habría hecho cuando Gengis y Octa llegan con Robina movido por la lujuria Vortigen mal rey va a tener una corte ya importante y va a ser llamar a su corte a un niño a un niño que predice el futuro y por lo tanto es Yodfi de Momos también el que nos agrega otra figura fundamental el mago Merlin y Merlin es traído a la corte de Vortigen para que vea el futuro y evidentemente que este niño va a ver el futuro y va a predecir la lucha entre los dragones y va a predecir que Vortigen va a ser en el fondo sacado del trono y muerto entendamos que además Yodfi de Momos aparte de escribir la historia Reigno Britannico Yodfi de Momos escribe otra obra que se llama Vita Merlini y en el Vita Merlini él cuenta el origen del mago Merlini y cuenta la historia de que había un rey que tenía una hija muy hermosa y muy buena un rey cristianísimo por supuesto porque estamos en el siglo XII en un siglo donde es extremadamente cristiano Yodfi de Momos es un monje ya por lo tanto la idea de lo cristiano para él es esencial entonces este rey cristiano que tiene una hija cristiana y piadosa pero el demonio un demonio menor un encubo de hecho se molesta con este rey y decide castigarlo y el castigo que decide darle es violar a su hija y viola a su hija y después ella queda esperando guagua y evidentemente esto es un drama imagínense estar esperando un hijo del demonio pero ella es tan buena tan buena que reza y reza y reza y reza y reza y nace el niño y el niño es ni bueno ni malo aclaremos tiene poderes sin lugar a duda pero tiene esa bondad Merlín es ambivalente Berlín no es enteramente bueno pero sí es capaz de la bondad un demonio no Merlín es capaz de la bondad y tiene los poderes y por lo tanto sabiendo que Gershie de Momot ya concebía esa visión va a situar a Merlín también en la corte entendamos que la figura de Merlín también circulaba en la tradición galesa tanto el bardo Taliesin como Aonerín ¿no es cierto? hablan de 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 Midrín Midrín es el mirlo es más algunos hoy día tratan de equiparar la figura de Taliesin que es el bardo más importante de las islas británicas con el mirlo y ahí por lo tanto vemos que eso es lo que toma Stephen Lowhead cuando hace su novela que su primer tomo se llama Taliesin el segundo se llama Merlín ahora él pone aquí que uno es el padre y el otro es el hijo pero efectivamente de esa tradición bárdica salen esas cosas y entendamos que Gershie de Momot es un galés y por lo tanto todas estas historias galesas populares las tiene en su retina por lo tanto aquí vemos la profecía de Merlín que ve esta lucha entre los dragones y que predice que va a ser en el fondo muerto Vortigen y efectivamente nos cuenta que Vortigen va a ser digamos muerto y va a asumir digamos el liderazgo de la iglesia británica de Inglaterra un romano llamado Ambrosio Aurelio miren el nombre Ambrosio Aurelio usa el nombre y Ambrosio Aurelio al poco tiempo también muere y termina tomando como rey de Inglaterra entendamos que estamos hablando de reyes ya no son líderes en la leyenda son todos reyes incluido Vortigen incluido Ambrosio Aurelio Uther Pendragon y Uther Pendragon es el hermano de Ambrosio Aurelio y que efectivamente en la corte de Uther Pendragon va a estar Merlín o sea Merlín entró a la corte de Vortigen se quedó con Ambrosio Aurelio se quedó con Uther Pendragon ya ha crecido y va a ser el consejero de Uther Pendragon Uther Pendragon es un rey cristianísimo y que ahora debe unir a Inglaterra y por lo tanto le aconseja a Merlín que para la mejor forma de unir es que haga un festín de Navidad cristiano otra vez y para este festín de Navidad invita a todos los señores estamos en un mundo feudal estamos en el siglo XII ese es el siglo de E.C. de Moomont que invite a todos los señores de las islas y va a invitar a todos los señores de las islas incluido el señor de Cornwall que era Patrick de Gorlois y Patrick de Gorlois tenía una mujer su señora era E.G.R.E.N. y es más Uther Pendragon ve a E.G.R.E.N. y otra vez lo mismo la lujuria mueve muchas cosas y esto esto es ficción la lujuria mueve muchas cosas esto es ficción no, esto es real la lujuria mueve muchas cosas pregúntale a los ingleses de Enrico VIII si no es así entonces efectivamente Uther Pendragon pone sus ojos sobre E.G.R.E.N. y es más se le insinúa en medio del banquete esto hace que Patrick de Gorlois se indigne y tome a su mujer de un brazo y se vaya indignado y por lo tanto en vez de lograr la paz lo que va a lograr Patrick va a ser la guerra y evidentemente vamos a ver que aquí Merlin trata de aconsejarlo pero Uther Pendragon no puede pensar a mí me encanta aquí cuando dice Ghost in the Moment porque dice que el rey se enfermó de amor no pudo pensar nunca más y entonces Merlin le pregunta ¿qué pasó? entonces le dice no, no, no puedo yo necesito poseerla el amor carnal es algo fundamental necesito que Y.G.R.E.N. sea mía finalmente Merlin accede y le dice ya, ya bueno ya vas a estar con él y entendemos que Patrick de Gorlois y están en guerra vivía en una fortaleza inexpugnable Gertie de Momos nos habla de un lugar mítico que tengo que decir que es mítico es un lugar fantástico uno de los mejores lugares de las islas británicas en el sur de Cornwall en una fortaleza inexpugnable nos dice el autor en un castillo que era imposible entrar vivía Patrick de Gorlois cuando uno llega hoy día a lo que es Tintagion así se llamaba la fortaleza es un lugar mágico son unos acantilados verdes sobre el mar donde hay un vestigio de un castillo que ojo es posterior no corresponde a la leyenda ni siquiera corresponde al relato de Gertie de Momos pero no importa hay que decir que sabiendo que es posterior y sabiendo que la leyenda no es la historia cuando uno está en Tintagion uno ve esta arcada y uno dice es verdad y no solo es verdad porque es inexpugnable aquí vemos estos acantilados y vemos por debajo las cuevas esas cuevas son importantes porque ahí es donde uno dice Gertie de Momos sabía esto yo no sé si Gertie de Momos habrá ido a esta zona o no pero si no fue lo inventó perfecto y le quedó perfecto hay que decirlo tal cual y es más que sea una ruina absolutamente ruinosa lo hace más mítico todavía porque entonces tu imaginación la que completa toda la realidad y el paisaje es perfecto así que aquí estoy yo he estado varias veces la primera vez estuve con mi hermana la primera vez que fuimos ella insistió en ir a este lugar y yo no quería ir yo no quería ir y es más estábamos en un grupo grande todo el grupo no quiso ir y ella quería ir sola yo no la podía dejar sola porque si no quería decir a mi mamá perdí a mi hermana iba a ser terrible en una época cuando no tenía mi celular por lo tanto esto era imposible partimos no había nada que llegar al lugar tuvimos que tomar un tren y después tuvimos que tomar un taxi que nos costó carísimo y llegamos a este lugar que es un pueblo de una calle tengo que decir que yo llegué furiosa pero en la medida que empezamos a subir y nos sentamos frente al mar se me pasó la rabia fue lo mejor del viaje fue increíble porque además les voy a agregar parte del cuento en un rato más al día siguiente tuvo más magia todavía y efectivamente el lugar es fascinante ustedes pueden ver el verde las escaleras si hay que subir más escaleras que con Pupanda tal y cual pero uno llega arriba y ve todo según la leyenda habría en el fondo Uther Pendragon habría Merlin habría actuado sobre Uther Pendragon y le habría dado la forma de Patrick de Goloz y teniendo la forma de Patrick de Goloz en esta fortaleza inexpugnable y en medio de la guerra Patrick de Goloz que había estado con su mujer sale a la guerra se va al poco rato se abre el puente porque efectivamente aquí hay como una quebrada hay un puente elevadizo por eso es inexpugnable y entra Patrick de Goloz es más y Grein miró con cara de como te fuiste y volviste ahora va a llegar con muchas ganas y efectivamente va a estar con su mujer ahora y Grein siempre sintió que se veía como su marido pero que no era su marido eso las mujeres pueden percibirlo y efectivamente está con ella y luego se va sale de la fortaleza y al poco rato vuelve a entrar una comitiva que trae muerto a Patrick de Goloz antes del acuerdo antes de convertirlo tomar las figuras físicas de Patrick de Goloz Merlín negoció con Uther y le dijo perfecto yo te voy a convertir en Patrick de Goloz pero de esta unión van a ser un niño Merlín sabía que esa única vez iba a ser suficiente para engendrar a un niño ese niño le dice Merlín va a ser mío y que le dice el pendragón está enfermo de amor lo único que tiene es deseo le dice lo que tú quieras y efectivamente entra sale llega el muerto y por lo tanto ya después de esto van a cambiar las circunstancias porque cuando llega el muerto y Grain es viuda y por lo tanto Uther le propone matrimonio y el niño nace en el seno del matrimonio y cuando Merlín llega a buscar al niño a este lugar y Grain no lo puede creer es más Uther no se lo quiere entregar y por lo tanto Merlín roba al niño y huye y esto es muy importante porque cuando uno ve este ambiente y pasa por las cuevas estas son las cuevas de Merlín por ahí huyó con el niño y desaparece evidentemente esto que le robaron la guagua debe haber causado más de un problema marital entre Grain y Uther Pendragón y por lo tanto entra la decadencia el niño va a ser ocultado por Merlín entregado a Sir Héctor para ser criado lejos en el fondo de Uther Uther va a caer en desgracia finalmente va a morir y el reino va a quedar en la anarquía y es más Merlín va a poner una espada en la catedral de Canterbury para con una una lema que establece que sólo el verdadero rey de Inglaterra puede sacar esa espada así que sí las cuevas de Merlín como pueden ver muestran que este lugar sabiendo yo insisto sabiendo que el castillo es posterior y que la leyenda es un mito este es un lugar muy curioso porque en Tintagel es un pueblo de una calle hoy día tiene una calle y media ha crecido un poco más cuando yo fui la primera vez había una sola taberna hoy día hay como tres hoteles por lo tanto ha ido creciendo en visita principalmente porque lo artúrico en la medida que aparece la fantasía y la fantasía se empieza a poner más de moda se empieza a poner cada vez más de moda pero es un lugar mítico donde además vive entre otras cosas Christopher Powell Christopher Powell es Jesús de Nazaret que tiene un show que es el rey Arturo después de ser Jesús Christopher Powell consideró que ya no podía ser nadie más y es más ser el rey Arturo ha sido su consuelo digamoslo así y uno va a este lugar y además hay puras tiendas que se llaman Merlin Camelot Excalibur y es muy esotérico aquí se mezclan muchas muchas cosas así que efectivamente ahí está la subida de Confubanda y el nacimiento de Merlin y vamos a ver que Arturo es criado por Cirector Cirector sigo contando la historia Cirector tiene un hijo que se llama Kai y Kai en el fondo perdón que se llama sí se llama Kai y Kai es en el fondo el hijo mayor y el mundo cae en o Inglaterra cae en esta en esta como guerra civil es acéfala no hay rey y hay un caos todos quieren ser rey y básicamente lo que sucede en un mundo de cota y maya y de justas y torneos es que todos los años se hace un torneo y aquellos que ganan los torneos pueden probar intentar sacar la espada de la piedra y por lo tanto también tiene que ver con los ritos de iniciación y con el concepto de la caballería porque vamos a ver que esta leyenda se cruza con todo lo que es la institución de la caballería que es uno de los pilares fundamentales de lo que es el siglo XII y por lo tanto vamos a ver que Kai logra cumplir la edad para poder batirse en la justa y lleva al hermano chico Arturo que va de escudero los escuderos tienen que preocuparse que todas las armas estén cuando deben estar sin embargo Arturo va a ser el peor el peor el peor escudero porque llega el minuto en que le toca competir en el torneo a Kai y le pide la espada y Arturo le dice no la traje imagínense el cachamal que le tiene que haber dado bueno parte a buscarla está todo cerrado y de pronto ve que hay una espada en una plaza digamos en la catedral y en una piedra y la saca y viene corriendo donde su hermano y le dice aquí está Kai mira la espada y se da cuenta que la espada es la piedra tiene la tentación de decir que fue él pero después dice que fue su hermano y por lo tanto esta espada que la saca el joven el niño porque es todavía un adolescente la saca como quien saca algo del jabón aparece Merlín se forma un caos porque dicen no puede ser que él sea el que haya sacado la espada de la piedra porque además el que saca la espada de la piedra es el verdadero rey de Inglaterra y aquí aparece Merlín contando la verdad diciendo que él es Arturo que es el hijo de Uther Pendragon y aquí igual se va a generar una división hay unos que lo quieren apoyar y otros que no lo quieren apoyar de los que lo quieren apoyar van a haber personajes importantes como León de Grace que se van a cuadrar inmediatamente pero Merlín va a tomar la espada la va a volver a poner en la piedra y le va a pedir a distintos personajes que intenten sacarla y nadie la puede sacar excepto Arturo pero la prueba de sacar la espada en la piedra no va a ser digamos el final de aceptar a Arturo como rey porque esto va a implicar que van a seguir habiendo digamos batalla y finalmente va a haber una guerra una guerra civil donde se van a ordenar los ejércitos entre los que apoyan a Arturo y los que no apoyan a Arturo que se va a extender por largo tiempo y que finalmente se va a dirimir en el momento en que hay una batalla que dice Good for the moment que se llama la batalla de Salisbury y en esa batalla de Salisbury gana finalmente Arturo y Merlín para celebrar va a hacer traer el anillo de los gigantes de Irlanda y esa es la razón por la que Stonehenge está ahí la razón mítica por la que Stonehenge está ahí ahora entendamos que esta espada que saca Arturo de la piedra no es Excalibur en la leyenda hay dos espadas esta es la espada de la piedra que después Arturo cuando ya es rey sale en busca de aventuras él quería ser un caballero nunca entendió era un adolescente que él era rey y por lo tanto va a salir en busca de aventuras y cuando sale en busca de aventuras va a terminar quebrando la espada y entendamos que en todo lo que es las novelas de caballería las espadas rotas significan que el caballero no es digno y por lo tanto Arturo que era un niño se va a quedar llorando y va a aparecer Merlín lo va a consolar y le va a decir ya no te preocupes tienes que ir allá al lago y tienes que ver decirme ¿qué ves? novela pero después de pronto del lago aparece una mano y de esa mano es la dama del lago que trae la espada mágica de Excalibur y una vez que Arturo tiene a Excalibur tiene esa espada mágica se completa el reino como tal este mismo concepto entendamos que el Sid tiene su espada tiene su caballo el caballero es parte de todo eso y por lo tanto aquí vemos a Excalibur saliendo del lago tomando Arturo Excalibur ya se completa podríamos decir el ciclo y Arturo es realmente rey así que ahí viene la dama del lago entregando estas son administraciones todas del siglo XIX y aquí está la catedral en el fondo de Canterbury que evidentemente es otro de los lugares que se va a vincular porque aquí estaba la espada en la piedra en el patio de la catedral y esto también lo hace el Sid de modo sadrede para convertir la leyenda en una leyenda cristiana y Arturo en un rey cristianísimo y ahí está el anillo de los gigantes de Irlanda que efectivamente este 21 de junio tuvimos por primera vez el solsticio transmitido online porque hoy día no se puede hacer de otro modo y ahí está el anillo de los gigantes de Irlanda y Salisbury que es la catedral donde habría sido esto está muy cerquita de Salisbury la catedral de Salisbury donde habría sido supuestamente esta batalla de Salisbury que finalmente habría nombrado Arturo ahora entendamos que entre Salisbury y lo que es Stonehenge está la ciudad de Winchester cuenta también Good for the moment que Merlin le habría aconsejado casarse y que la elegida habría sido la hija de León de Grace Ginebra que León de Grace habría sido uno de los señores fieles desde el comienzo había dos Ginebras también en la leyenda y la verdadera Ginebra tiene una marca en el hombro eso es un algo que incluso va a tomar una historia de Barbie que era como la princesa de la Plivella y una tenía la marca en el hombro pero esto viene exactamente de aquí y se van a casar y efectivamente de ahí va a surgir ya Arturo que tiene su espada y que está casado y por lo tanto ya se completa el reino y se va a crear en el fondo la corte de Camelot ¿dónde está Camelot? es otra gran pregunta varios plantean que el verdadero Camelot está en distintos lugares pero algunos plantean que es Winchester Winchester ¿por qué? porque Winchester era la sede de los reyes de Wessex desde la capital de Inglaterra anglosajona y por lo tanto era la ciudad más importante pero además en el salón de Winchester está colgada esta mesa redonda que es una otra propaganda política uno la visita como la mesa redonda del rey Arturo pero entendamos que esta es una mesa redonda hecha después en la dinastía de los Tudor y sabemos que es hecha en la dinastía de los Tudor porque efectivamente Enrique VII se va a vestir como el nuevo Arturo como aquel que vuelve a unir a todos pero además su dinastía los Tudor venían de Gales y por lo tanto como parte de Gales es la idea de Arturo que viene de Gales aquí está el rey que es el rey Arturo pero lo que está aquí en el centro es la rosa Tudor esto es otra vez la leyenda artúrica va a ser usada como propaganda política por los ingleses en forma constante y permanente ahí estamos con un grupo hemos estado con varios grupos en el salón de Winchester que además es súper entrete porque ahí hay disfraces uno se puede disfrazar y nos sacamos una foto extraordinaria entonces la mesa redonda va a ser uno de los elementos esenciales de esta leyenda la espada es una la mesa redonda es otra entendamos que la mesa redonda muchos la han interpretado como este concepto de que todos son iguales y que hay una especie como de democratización pero hay que comprender que la mesa redonda en realidad no tiene que ver con eso sino que tiene que ver con la leyenda del santo grial ya vamos a hablar de la leyenda del santo grial hay tres mesas según la leyenda y en la mayoría de las ilustraciones la mesa redonda están todos los caballeros y está el santo grial en el centro la mesa redonda del rey Arturo tiene trece puestos igual que la última cena el número trece es mala suerte después de la última cena el trece se murió ya entonces básicamente la idea que nosotros tenemos que no puede haber trece en la mesa viene desde ahí ahora de la última cena se va a pasar en el fondo de la mesa de la última cena y ustedes dirán no fue redonda como sabemos alguien estuvo ahí no tenemos idea podría haber sido cuadrada redonda podría haber sido en el suelo no tenemos idea de cómo habría sido la mesa de la última cena pero vamos a ver que dentro de la historia del grial ya les voy a contar cómo se teje la leyenda van a haber tres mesas la primera mesa es la mesa de la última cena la segunda mesa es la mesa que hace en el fondo Bron que es digamos el que se va a llevar el santo grial desde Tierra Santa hacia Inglaterra y la última mesa es la mesa de Merlín que en el fondo se hace y que se la entrega digamos la tiene León de Grace y que se la entrega León de Grace como parte de la dote a Arturo por el matrimonio de Ginebra entonces ahí está la mesa de que lo que se ve aquí es el concepto de la hermandad el concepto de fellowship que es un concepto que va a surgir principalmente con la derivación de la leyenda del grial que es la parte tardía de la leyenda artúrica donde la corte de Camelot ha caído en decadencia y básicamente va a reflotecer todo va a florecer nuevamente si encuentran el santo grial y el santo grial va a iniciar siendo un cáliz pagano pero va a terminar siendo la copa que Cristo usó en la última cena y además el repositorio donde José Arimatea recogió la sangre real del propio Cristo esta ilustración me encanta porque es una última cena del siglo II que tiene una mesa redonda y que además no solo tiene una mesa redonda sino que el artista es genial me encanta como resuelve en el fondo la perspectiva es realmente un poema la otra vuelta para un lado y después para el otro es fabuloso pero ¿por qué no puede ser una mesa redonda? y de la mesa redonda con Cristo ahora el grial y la sangre de Cristo y la presencia de Cristo se hace presente y ahí va a venir de alguna manera este concepto de la fellowship ahora después de Good to the moment vamos a ver que la leyenda se va a seguir tejiendo se va a escribir el román de Rue se va a escribir Waze y por el otro lado del canal de la mancha vamos a ver que la llamón va a escribir Brut y por lo tanto va a iniciar con Brutus príncipe troyano llegando a Inglaterra y aquí vamos a ver que desde Gales o sea Gerser de Momos Gales que va a iniciar estos relatos esto va a pasar también hacia Britania y desde Britania hay un centro de irradiación muy importante que es la ciudad de Troyes la ciudad de Troyes está cerca en el fondo perdón la ciudad de Provence donde vivía Crétien de Troyes la ciudad de Provence la gente siempre piensa en las cortes de amor en el sur de Francia en la Provence mentira no son las cortes de amor del sur de Francia sino que son las cortes de amor que están en una ciudad que está muy cerquita de París que se llama Provence se escribe Provence Provence y ahí vivía María María la que escribe los Lai y María va a ser una mecena que va a proteger a esta figura que se llama Crétien de Troyes y Crétien de Troyes va a ser y que es de Troyes obviamente es de la ciudad de Troyes por eso se llama Crétien de Troyes va a vivir en Provence y ahí va a escribir toda esta historia él es el que crea varios de los caballeros de la mesa redonda porque entendamos que la leyenda no se completa con la historia de Giotte de Momot sino que se completa con caballeros adicionales y Giotte de Momot va a escribir lo que se conoce como el cuento del Grial pero también va a escribir Lancelot el caballero de la charrette el caballero de la carreta va a escribir Ibaín el caballero del león es Crétien de Troyes el que escribe estas historias adicionales sobre la historia de cada uno de los caballeros y por lo tanto le da características y Crétien de Troyes va a ser uno de los principales escritores de este periodo cuando él escribe el cuento de Grial el cuento en esta historia el Grial no es el santo Grial él usa de hecho cuando aparece el cortejo ya vamos a hablar del cortejo no se habla de el Grial con artículo definido sino que se habla de un Grial con artículo indefinido y eso significa que hay muchos Griales no es el único sin embargo vamos a ver que este un Grial se va a ir convirtiendo en el tiempo no por Crétien sino que por el siguiente actor en el santo Grial ese santo Grial de la copa de Cristo de la última cena el cuento del Grial va a ser tremendamente exitoso y famoso en su tiempo es más sobreviven varios manuscritos de la historia de los reyes de Britania sobreviven más de 25 manuscritos lo que es muchísimo para un manuscrito y entendamos que eso es bastante lógico porque la historia de los reyes de Britania fue escrita como una propaganda política ahora la historia del Grial se escribe y eran como las teleseries de la época y por eso mismo hay tantas digamos copias que sobrevive y esta historia cuenta la historia de un rey herido el rey pescador que está herido y a causa de su herida en el costado la tierra está hierba y es más esta historia inicia con Perceval Perceval vive en el bosque con su madre ignorante de las armas pero de pronto llegan tres caballeros del rey Arturo y él los ve y él no fue educado en las armas no se le enseñó de caballería pero sí se le enseñó de Dios y por lo tanto él cree que son ángeles y se arrodilla ante ellos ellos se rían de él es más Perceval es un galés los galés son tontos partimos de esa idea y por lo tanto se arrodilla ante ellos y ellos le explican que son caballeros del rey Arturo él va donde su madre y le dice que se va donde el rey Arturo porque él quiere ser caballero su madre queda desesperada porque todos sus otros hijos y su marido se habían muerto a causa de las armas y ella no quiere por ningún motivo que este último hijo que le quedaba también muriese por las armas trata de impedírselo lo mal aconseja y cuando él se va su madre se cae y él no sabe qué pasa con su madre y en el fondo la historia de Perceval es una historia de la formación de un caballero Perceval inicia en el relato como un diamante bruto más bien más bruto que diamante absolutamente bruto y cero diamante pero va a ir perfeccionándose y lo que se muestra en la historia del Grial es el camino del caballero de la formación del caballero Perceval no es un caballero pero va a formarse como caballero es la formación de la caballería la institución de la caballería Perceval va a llegar a la corte del rey Arturo primero va a abrir la puerta como que nadie y va a decir quiero ser caballero Cae el hermano de Arturo el hermano en el fondo el hijo de Sirécter quien es el senescal se va a reír y le va a decir si quieres ser caballero anda a tomar las armas del caballero rojo que está afuera ese caballero rojo había sediado a toda la digamos a toda la corte y nadie lo había podido vencer por lo tanto lo manda a morirse pero Perceval tiene tan buena suerte que con un venablo un venablo es como una lanza cortita que no es un arma de un caballero es un arma indigna va a terminar clavándosela en el ojo al caballero rojo va a sacarle las armaduras y se va a vestir de caballero y jura que es caballero pero entendemos que lo que muestra esta obra es que no se es caballero por la vestimenta la institución de la caballería implica ser diestro en las armas pero implica un código de comportamiento y por lo tanto la historia se basa en la formación de Perceval como caballero cuando llega donde este balbasor que se llama Gornemann de Gort quien lo va a formar pero no completa su formación y luego va a irse y va a terminar defendiendo una serie de aventuras defendiendo a una dama que estaba siendo asediada por otro caballero que se llamaba Aguillerón y él defiende a Blancheflore incluso se queda con Blancheflore en ese palacio digamos en ese castillo por largo tiempo Blancheflore incluso se enamora de él y se le insinúa en la noche pero Perceval es tremendamente cándido y la rechaza y es más no ha terminado aún su formación pero Perceval está inquieto siente que hay algo en su alma que no está bien y por lo tanto decide dejar a Blancheflore y salir a buscar volver a su casa a ver qué pasó con su madre y es ahí cuando se encuentra en un bosque sin tener donde dormir se encuentra con el rey pescador me encanta esta ilustración miren los pescaditos aquí abajo le pregunta dónde puede dormir y el rey le dice que duerme en su castillo y en la noche están en la comida y aparece un cortejo y este cortejo vienen unas damas unos caballeros en fin un cortejo grande mientras están en la comida Gornemán de Gord le había dicho a Persephal que un caballero nunca hacía preguntas que no correspondía hacer ciertas preguntas y por lo tanto cuando él ve el cortejo en el cortejo viene un joven que trae una lanza de cuya punta sale sangre y lo que quiere preguntar Persephal es por qué sangra la lanza pero se muerde la lengua y no pregunta y luego en el cortejo viene un digamos otro joven que trae un grial en el primer cortejo de Cristian de Troades no son mujeres posteriormente en las historias posteriores van a ser mujeres y efectivamente trae un grial y lo que quiere preguntar Persephal es a quién sirve el grial pero no pregunta y al día siguiente se encuentra y aquí vamos a ver que la leyenda va a ir mutando en algunas versiones él aparece en el castillo vacío no hay nadie y en el fondo no entiende qué es lo que está pasando él no hizo las preguntas no hay nadie y en otras versiones peor todavía él aparece en el bosque desapareció el castillo y ese castillo posteriormente se va a llamar en el fondo Cover Meek pero es un castillo mágico que aparece y desaparece y ahí van a venir más cosas pero después que el tiende Troades se muere y no concluye la historia y va a aparecer otro autor que se llama Robert de Borrón y Robert de Borrón va a llevarnos atrás en la historia y va a partir va a escribir tres obras va a escribir en el fondo un José de Arimatea un Merlín y un Grial y aquí un Persephone básicamente y aquí vemos esta ilustración que muestra José de Arimatea a los pies de la cruz recogiendo la sangre de Cristo es más él va a partir y va a tomar unos evangelios apócrifos que es el evangelio de Nicodemo que plantea que Cristo cuando muere después de la muerte los discípulos son perseguidos y José de Arimatea es llevado a la cárcel y efectivamente en la cárcel cuenta esta historia y además hay varias digamos otras aparte del evangelio de Nicodemo otras las vindictas salvatoris cuentan también parte de esto que se le había proyecido el propio Cristo y que efectivamente lo habría liberado el evangelio de Nicodemo lo que dice es que estuvo preso y que pronto después cuando lo fueron a buscar estaba en Arimatea ya nos dice cómo salió lo que dice posteriormente Robert de Borrón es que habría sido Cristo el que apareció y que habría levantado las murallas de la prisión y que habría en el fondo liberado a José pero antes de eso antes de liberarlo le habría entregado el grial y no solo le habría entregado el grial sino que además le habría contado los secretos con lo que José de Arimatea pasó a ser el primer guardián del grial y ojo que aquí hay una idea de una podríamos decir dinastía o una jerarquía paralela a la jerarquía de Pedro porque a Pedro le habría nombrado su piedra pero por otro lado al que le habría contado los secretos del grial es a José de Arimatea y por lo tanto la última cena en la primera mesa la segunda mesa va a ser la de José de Arimatea hecha por Bron el marido de la hermana de José de Arimatea se llamaba Bron y Bron en el que se va a la Isla Blanca a Inglaterra y por lo tanto el santo grial llega a Inglaterra contado por Robert de Borrón y luego Robert de Borrón en el Persefal va a contar la historia de Persefal que es un galés que vive en el bosque con su madre que no conoce la caballería y se va a colgar de la historia que había escrito que tiene Trice pero ahora el grial ya no es un grial no es un grial que alimenta porque lo que quería preguntar Persefal en la versión anterior es a quien sirve el grial a quien alimenta el grial a quien mantiene el grial bueno ahora el grial es el cáliz que Cristo usó en la última cena y aquí hay que comprender que todo esto se mezcla con las leyendas y las tradiciones celta el mundo celta cree en los calderos y no solo cree en los calderos cuando uno toma el Mabinojion el Mabinojion es una historia que digamos un montón de historias que se recopilan en este texto galés dentro de estas historias hay varias que se vinculan con la leyenda artúrica entre ellas está la historia de Bran la historia de Bran el bendito acuérdense que el cuñado de José Arimatea se llamaba Brón este se llama Bran Bran va a ser herido en el muslo el rey que está herido en la leyenda del grial está herido en el muslo pero además Bran es el dueño de un caldero el rey herido es dueño del grial por lo tanto es posible que el grial haya sido un caldero celta y los calderos celtas hay calderos de sabiduría hay calderos de abundancia hay calderos de renacimiento y de alguna forma la cultura celta está llena de estos calderos así que probablemente cuando Cretien de Troyes habla de un grial se refiere a un grial pagano la historia pagana inicial se va a cristianizar para convertirse este es el calis de Ardaj que es una de las joyas del mundo celta irlandés del cristianismo celta y esto es lo más cercano a nuestro concepto del santo grial ahora entendamos que dentro de las historias del Mabinojion está también la historia del Peredur y la historia del Peredur inicia así Peredur es un joven galés que vive en el bosque con su madre no conoce de la caballería es la misma historia la misma historia de Cretien de Troyes la diferencia está en que cuando Peredur llega al castillo y ve el cortejo no ve un grial sino que viene una bandeja llena de sangre que trae una cabeza cortada sobre ella y él no sabe qué es lo que busca y lo que él busca es la venganza entonces una historia pagana que es el Mabinojion se cristianizó de manos ya de Cretien de Troyes y se super cristianizó de manos de Robert de Obrón y termina de completarse con Wolfram Fomero Eschenbach que es un alemán los alemanes van a completar la leyenda artúrica en forma magistral porque la leyenda artúrica escrita tanto en territorio galés inglés y francés es propia de la novela de caballería de esos lugares donde es más el héroe se encuentra con un buen hombre no nos dice el nombre en un bosque tampoco nos dice el nombre ya no nos dice cómo se llama no nos ubica los lugares es imposible hacer una geografía es imposible hacer una genealogía sin embargo los alemanes toman todo esto y le dan un grado de realismo total y absoluto Wolfram von Eschenbach nos habla que Percival no es Percival ahora es Parcival vive en el bosque con su madre en el bosque del Soltane nos dice dónde vive pero además nos dice quién es su madre dice que su madre se llama Hertzleiden y que su madre se habría casado nos hace la genealogía del Grial y por lo tanto hace que esto sea creíble pero además le agrega otra cosa se va más atrás en la historia que es súper importante se va a la historia de la guerra de los ángeles cuando Dios creó el más bello de todos Luzbel decidió desentonar decidió hacer cosas tuvo soberbia creo que era mejor que Dios y en esta guerra entre los ángeles se va a caer una piedra de la corona de Luzbel y esa piedra se llama Lapis Exilis esa piedra Lapis Exilis cae en la tierra y toma forma cóncava y esa piedra Lapis Exilis en la que Cristo después usa en la última cena en la que José Arimatea recoge la sangre y es el Santo Grial y es por eso que el Santo Grial que nace de la tradición alemana es la fuente de la eterna juventud este es el Santo Grial que buscaban los nazis efectivamente para que se hagan un poco esa idea este es el Santo Grial de de alguna manera de Indiana Jones entonces Wolfram von Eschenbach perdón Wolfram von Eschenbach va a ser también muy conocido sus ilustraciones todo lo que son los Minensinger son una maravilla y además él va a escribir varias otras historias que las van a vincular con la historia de Parsifal va a escribir la historia de Titturell va a escribir das Junge Titturell y posteriormente la va a vincular también con Lohengrin por lo tanto todas las leyendas germanas van a estar enlazadas y esta es la versión de la leyenda que va a tomar posteriormente Wagner Wagner cuando escribe Parsifal es precisamente esto entonces lo que tenemos aquí con Wolfram von Eschenbach es un linaje del Grial y por lo tanto lo que se ve en Neuschweinstein todo lo que fue pintado en el castillo del Rey Loco tiene que ver con eso y la corte de Camelot se sofistica se convierte en algo mucho más sofisticado el concepto del Grial es un concepto que une y obviamente que la leyenda artúrica se va remozando en el tiempo es más quien va a terminar completando finalmente la leyenda artúrica se va a completar en el tiempo a través de la leyenda del Grial va a ser en el fondo Mallory Mallory va a tomar todo esto y lo va a mezclar por lo tanto va a ser la muerte de Arturo de Mallory la que va a completar esta historia entonces las historias posteriores el alto libro del Grial o el Perlesbaus van a tomar todas estas historias y completan y complementan la historia de la búsqueda del Grial y de la corte de Camelot los caballeros del rey Arturo que ahora cada uno tiene una historia independiente están en la corte de Camelot que es una corte que ha habido en decadencia y por lo tanto tiene que llegar un ser perfecto Lancelot que fue incorporado voy a contar lo que no lo mencioné fue incorporado lo mencioné un poquito fue incorporado porque tiene Troyes con el caballero de la carreta Lancelot era el caballero perfecto Lancelot había sido hijo de unos amigos del rey Arturo en Francia que habían sido muertos y fue criado por la dama del lago debajo del lago y luego se presenta a la corte del rey Arturo y se convierte en el más importante caballero de la mesa redonda entendamos que la leyenda artúrica inicial ya aparece un triángulo cuando el rey Arturo va al continente a conquistar territorios su sobrino su sobrino en algunas versiones su hijo en otras versiones que se llama Modret trata de usurpar el rey y no solo eso sino que trata de tomar a Ginebra como su mujer así que la leyenda artúrica tiene un triángulo inicial que es Ginebra Modret y Arturo pero posteriormente vamos a ver que en la medida que el santo grial entra en la leyenda hay que echar a perder a los caballeros que eran de origen pagano por lo tanto a Lancelot que tenía un origen pagano se le va a adjudicar el triángulo amoroso y por lo tanto en la leyenda de Ardía vamos a tener a Arturo a Lancelot y a Ginebra como triángulo por lo tanto ya Lancelot no es perfecto Perseval no es perfecto porque dejó morir a su madre es más Perseval se va a enterar que su madre ha muerto no en la historia de Cretien de Troyes porque Cretien de Troyes se murió sino que va a ser las continuaciones de Cretien las que nos cuentan esa historia por lo tanto la leyenda de Ardía y ya todos los caballeros tienen un defecto Gobán que era el sobrino de Arturo que era un gran caballero era muy mujeriego era muy banal no puede buscar el santo grial el santo grial consiste en encontrar la perfección espiritual y por lo tanto en la leyenda tardía aparece la figura de Galaat aquí está Galaat es hijo de Lancelot con la dama del grial pero no es que Lancelot fue no es que Lancelot fue infiel sino que lo que sucede es que la dama del grial toma la forma de Ginebra para yacer con Lancelot y poder engendrar a Galaat perdón no me pasa generalmente pero me atoré y poder engendrar a Galaat y Galaat es perfecto y cuando digo que es perfecto es impecable y cuando digo que es impecable no se refiere a que solo esté limpio de pecado sino que es incapaz de pecar es supra humano y por lo tanto en la leyenda tardía e incluso insoportable porque la competencia es desigual todos los caballeros se confiesan y salen a buscar el grial ¿para qué? para restaurar la corte de Arturo liderados por el propio rey salen en la búsqueda en la búsqueda del santo grial y cada uno de alguna manera tiene que completar su por ejemplo es una búsqueda personal la quest la búsqueda del grial es algo propio y cada uno tiene que superar esa tara y por lo tanto en la leyenda tardía vemos como de alguna manera la despedida esta idea que incluso Edmund Leighton aparece con el espaldarazo este concepto de los caballeros perfectos en búsqueda del santo grial va a ser una carrera que finalmente tres caballeros van a llegar a la recta final el grial lo van a encontrar de hecho son tres caballeros uno va a ser Galat que tiene la cruz porque además yo insisto no podía pecar era supra humano pero además buscaba el santo grial que era la copa que Cristo usó en la última cena pero tenía un escudo hecho con la madera de la propia cruz rayado con la cruz hecha con la sangre del propio Cristo y ahí tenía la espada que había decapitado a Juan Bautista o sea tenía de hecho mejores reliquias que la que buscaba una cosa impresionante entonces Galat tiene la cruz por otro lado Persefal ya sabemos que toma las armas del caballero Bermejo por lo tanto siempre se viste de rojo y Bors esos tres van a llegar a la ciudad santa de Sarrás donde además en un momento va a estar la hermana de Persefal que tiene una hermana que se llama Didraine y ella no va a llegar hasta la revista final así que hoy día la acusarían de machista pero efectivamente Didraine va a morir en el camino y van a llegar al santo grial donde Galat cuando ve el santo grial se va con cuerpo y alma al cielo da una rabia increíble Persefal queda de custodio del santo grial y por otro lado Bors el periodista vuelve para contar la historia así que Mallory la muerte de Arturo ya completa la leyenda entera si uno quiere leer un libro que tenga la historia completa que tenga todos los elementos de la leyenda hay que leer la obra tardía de Mallory esta es una versión de la Kelmscott Press está en el fondo por William Morris de la muerte de Arturo yo tengo una edición facsimilar de esa que la venden en Amazon así que si hay alguien que le gusta lo lindo está evidentemente que no es lo más rico para leer porque la letra no es la más adecuada pero es fantástico entonces entendamos que este periodo tardío que tiene que ver con el grial también tiene que ver con lo que se llama la muerte de Arturo es más la muerte de Arturo se llama la obra de Mallory y la muerte de Arturo cuenta la batalla final esta batalla donde Arturo se enfrenta al que es su sobrino en algunas versiones y su hijo en otras versiones una figura que no mencioné que la menciono porque es importante pero hay muchos elementos en la leyenda es Morgana Morgana es media hermana de Arturo Morgana era hija de en el fondo Patrick de Gorlois con Ygrin y Arturo es hijo de Ygrin con Uther Pendleton ahora ella es buena y mala Morgana es un personaje muy curioso que va a aprender el arte de la magia y que va en toda la leyenda en todas las historias siempre molestar a Arturo le va a mandar una capa envenenada y después le manda el antídoto ella lo lo enferma y después lo cura y efectivamente en algunas partes en la leyenda aparece la idea bueno Morgana tiene un hijo que es Modred pero en otras historias aparece de que Modred es hijo también de Arturo es hijo incestuoso porque Morgana toma la forma de Ginebra para yacer con su hermano para poder engendrar al hijo que lo va a usurpar esta cosa de amor y odio profundo entonces el gran tema es que cuando viene la decadencia de la corte de Camelot Arturo se entera de que Modred es su hijo o su sobrino en algunas otras versiones pero en la versión más dramática su hijo y por lo tanto se enfrenta a su hijo en la batalla de Camlam y la batalla de Camlam Arturo es vencido por Modred herido por Modred y aquí viene el gran punto ¿es la decadencia o es la culminación del éxito de Cameron? en el sentido de que Arturo no puede matar a su propio hijo y por lo tanto prefiere dar la vida estamos en una versión cristianísima por lo tanto esa idea es la que prima y va a ser la misma Morgana la que va a ir a rescatar a Arturo cuando estaba moribundo que se lo va a llevar a la isla de Avalon que es una isla mágica donde Arturo jura volver cuando Inglaterra lo necesite y esa es la razón de esa promesa de volveré cuando me necesiten es el por qué usan esta historia como propaganda política cuando Ricardo III el último de alguna manera de los York en el marco de la guerra de las dos rosas es vencido en la batalla de Bosworth por Enrique VII Enrique VII dice ser el nuevo Arturo mata a Ricardo III en el campo de batalla toma la corona y se corona como el primer rey Tudor y esa es la razón por la que los Tudors usan la leyenda artúrica para legitimarse entonces efectivamente de ahí en adelante vamos a ver que durante todo el siglo XIX la leyenda artúrica va a renacer básicamente toda la mayoría de las ilustraciones todo el mundo de los pre-Rafaelitas va a ensalzar la leyenda artúrica este es un retablo gigantesco un cuadro fabuloso que se llama La muerte de Arturo es decir Edward Burns Jones que está en Puerto Rico donde tuvo Costa Rica uno de los dos lugares que es impresionante pero aquí vemos como Burns Jones pinta esto como los pre-Rafaelitas y el siglo XIX lo vuelven a aparecer y la política no solamente sucede aquí sino que vamos a ver que nuevamente en el reinado de los Plantarnet en un minuto que hay problemas políticos van a decir haber encontrado en Glastonbury los restos de Arturo y Ginebra y efectivamente en Glastonbury está la tumba del rey Arturo pero nosotros sabemos que ahí no había nada otra vez Arturo fue usado políticamente y aquí tenemos en el fondo The Idis of the King que es escrito por Alfred Tennyson durante la época victoriana el gran poeta laureado y vamos a ver como Margaret Cameron que es la gran fotógrafa va a editar una edición con fotografía digamos que van a crearse en este periodo este es Lanzo de Ginebra aquí tenemos a Sir Galat y aquí tenemos la muerte de Arturo el mago Merlín esta niña que está aquí en esta foto es Alice Lindell Alice Lindell es la verdadera Alicia en el País de las Maravillas y aquí es fotografiada primero por Lewis Carroll y posteriormente por Margaret Cameron y aquí está Merlín y Nimue Nimue va a engañar a Merlín y lo va a terminar congelando es más uno visita el bosque de Brocelandia en Bretaña y ahí todo es Merlín y ahí está el bosque de Merlín y ahí está la tumba de Merlín uno va a visitar la piedra que es la tumba de Merlín ahí tienen las ediciones de la muerte de Arturo y esta es la edición que yo les digo de Ken Scott Press que es una maravilla y aquí tenemos las ilustraciones de Audrey Bresley Audrey Bresley es probablemente bueno uno de los grandes ilustradores británicos va a ser el único discípulo de Brun Jones Brun Jones decía que no tenía discípulo y Bresley va a llegar cuando tiene 17 años a visitar a Brun Jones y efectivamente él va a ver el talento del joven y va a decidir enseñarle posteriormente Bresley va a ilustrar la salomé de Oscar Wilde y eso va a implicar supervisión porque cuando Oscar Wilde es condenado por grotesca indecencia digamos así y llevado a la cárcel todos aquellos que habían trabajado con él también van a caer y finalmente Audrey Bresley va a terminar muriendo pero va a morir como a los veintitantos años pero era extraordinario el nuevo Camelot el concepto de Camelot cuando Morris se construye su casa hace este nuevo Camelot que se llama The Red House y efectivamente nosotros vemos que en Birmingham están los tapices del Grial de hecho algunos de estos tapices no están aquí que son hechos por Brun Jones algunos no están aquí y no están aquí porque son propiedad privada el año pasado se hizo una retrospectiva de Brun Jones donde se prestaron las colecciones privadas y donde el tapiz del Grial más importante aquí está la mesa redonda que es este fue exhibido esto es propiedad de Robert Plant que también tiene su propio Camelot Robert Plant de Led Zeppelin precisamente ese mismo ese mismo es parte de Pre-Rafaelita como yo no tenía ninguna opción que Robert Plant me invitase a tomar té para poder ver su colección Pre-Rafaelita tuve la suerte de haberla visto el año pasado exhibía en la tele así que bueno se ha escrito muchísimo sobre la leyenda artúrica yo podría estar años podríamos haber hecho un curso porque a mí esto es probablemente de las cosas que más me gusta pero aquí se mezclan los elementos celta y cuando uno ya mete la hebra celta se abre un mundo han escrito varios hay algunos que son buenos otros que no son tan buenos probablemente Sherman Loomis es uno de los más famosos de los serios que han escrito sobre el origen celta de esta leyenda pero efectivamente sobre la leyenda artúrica hay muchísimo hay mucho también de chantería que hay que tenerlo bien claro incluso hasta Tolkien escribe La caída del rey Arturo Tolkien tenía toda una faceta era un amante del mundo germánico él escribe el poema de Sigurd y Gudrun con la métrica del nórdico antiguo y también escribe la historia del rey Arturo entendamos que Tolkien es el que traduce la historia de Sir Gobain y el caballero verde así que este es un mundo que es de ellos ahora novelas bueno Bernard Cromwell que está súper de moda por The Last Kingdom que hay probablemente han visto la serie también tiene esta de Winter King y tiene una novela que se llama Scalic a mí la que más me gusta es la de Stephen Lowhead Taliesin Merlin en el fondo Arturo Pendragon y Grial es una pentalogía y por otro lado también hay un Avalon de Lowhead una novela de Avalon Las nieblas de Avalon es otra novela bastante famosa pero no es tan atingente es digamos se aleja se aleja de la verdadera en el fondo leyenda y ahí para que vean hay algunos que dicen que el rey Arturo era vikingo así que hay este libro Arturo del Norte otros que dicen que era italiano otros que dicen que era galés otros que dicen que era francés y incluso el último hallazgo de la última tumba del rey Arturo la hicieron en Escocia yo diría que el rey Arturo es de todos y sin duda es de los chilenos nuestro rey Arturo es otro por supuesto pero con eso voy a voy a contarles que la próxima semana tenemos la Primera Guerra Mundial y voy a dejar de grabar y voy a dejar de compartir